hola que tal otro vídeo guía para cómo saber vencer a los bosses fácil y rápido esta vez les traigo la guía para poder vencer a los gamers Dupy and Pewdie, algo así se llaman el único requisito que necesitas es ser campeón de yoto voy a usar el equipo clásico que siempre traigo para bostear, bajar estadísticas y la combinación de Mew junto a Haxorus Haxorus porque tiene la habilidad More Breaker recuerden que tengo cualquier habilidad defensiva inclusive algunas que le pueden ignorar el bosteo de estadísticas como Ignorante que era antes un pequeño inconveniente con el Clefavor que tenían estos bosses pero ya no lo tienen bueno no voy a alargarme mucho así que simplemente les voy a mostrar donde están ubicados y más o menos como harían ustedes tendrían que hacer la batalla es bastante sencillo así que suerte bueno estos bosses se encuentran en Golden Run City en yoto ya que como pueden ver es el equipo que traigo con Blizzie porque el primer Pokémon de Pewdie es Starmie con Lightford entonces la vamos a tanquear luego ya bajaremos las estéticas de Alakazan usaremos a Klesky, luego Electro y lo demás descuento largo ya lo saben así que suerte qué es lo que va a es esta parte vamos a hacer lo que hago ya y luego a Bunyan las estéticas de la planta pues Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.